Vamos a comenzar hablando esta noche de humor, vamos a hablar de humor, de conversar acerca del humor. No es como los viernes que nos juntamos a estar chistes, hoy día vamos a hablar del humor y para ello tenemos al último gran triunfador del humor del Festival de Viña del Marnombre, con una dilatada, tiene muy muy dilatada trayectoria en nuestro país, el aplauso para el señor Daniel Bocofica. ¿Cómo estás maestro? Hijo ilustre de puré, ¿qué andas de ahí? Yo te traje con mucho cariño este regalo que es para que lo disfrutes con tu familia, con tus amigos, que es una botellita de vino para ti. Mira el vino. Te lo traigo porque yo he seguido tu trayectoria, yo te conozco cuando eras una sola, una voz. Una voz, sí, exactamente, era voz en off, en el mega. Eras don off. Don off, en el mega. No te has llegado con tu programa. Esto, se lo agradezco mucho. Con esos viernes culturales que yo veo. Con los viernes culturales. Oye, muchas gracias, qué bonito vino, mira. Sí. Gaviota de oro, gran reserva. Viste, cosecha 2012. 2012, ¿qué tal? Te lo agradezco mucho. Bonito, bonito, bonito regalo. Esto debería, no, no me lo guardes nada tú, que tú eres peligroso, Felipe. Sí, eso aparece. Todos los invitados deberían hacer eso. Sí. Televisión al revés, porque en general la televisión al invitado le regalan algo. Sí. Pero aquí lo vamos a hacer al revés. Oye, preguntarte cómo te ha ido es redundante, porque sabemos que te ha ido bien, fuiste tremendo éxito en Viña del Mar, las presentaciones que ya venían de antes se han seguido multiplicando, así que ha sido una buena época. Sí, fíjate que el humor es uno de los pocos oficios que es de alta necesidad. De alta necesidad. Sí, todas las empresas siempre tienen, valga la redundancia, la necesidad de tener humor en su espectáculo. Y es un país muy especial, porque aquí tenemos una diversidad de espectáculos donde en todo se incluye humor. Y eso ayuda indudablemente al oficio y a que todos los que se dedican a este noble trabajo que hace reír, tengan la oportunidad de ganarse sus lucas. Exactamente. La típica fiesta de fin de año de las empresas, que ahora se empieza a multiplicar, puede faltar muchas cosas, pero el humorista tiene que estar ahí, porque si no, no tiene gracia, porque si la gente no quiere pasar bien. Como país estamos considerados como un país triste, en la órbita mundial, no somos considerados un país alegre. No somos considerados un país alegre. Y eso que somos buenos para la talla, nos jactamos de eso. Pero somos muy bipolares, entonces de la cosa de la talla y la cuestión también tenemos mucha depresión social. La gente está amargada por los problemas sociales, ya sea la locomoción colectiva, las demandas. Bueno, eso tú lo capturaste muy bien en tu rutina. Bueno, yo logré descifrar un poco ese problema y llevarlo al escenario de un punto de vista humorístico, y que fue el éxito que tuvo. O sea, yo traté de hacer mi pega bien nomás. No tenía esa pretensión de que se transformara en un ícono o en un impacto social. ¿Cuesta reinventarse en el éxito, Benio? Es que yo no sé si he llegado al éxito. Yo pienso que cuando ya esté por retirarme de este oficio, podré evaluar si he llegado al éxito. Yo creo que uno tiene sus momentos de éxito. Para mí esto fue un buen momento de éxito. En el 2010 yo estuve también y me fue bastante bien y que no trascendió por el terremoto. Claro. Tú debes acordar que... Todo se acabó. Claro. Y fue un día 27. Y se terminó el festival. Claro, y quedó la grande y nadie se acordó. O sea, nadie se acordó que yo había chufado en mí. O sea, estaban todos preocupados si la casa estaba parada o no. O sea... Claro. Pero después del 2012 se dio este desafío y que la verdad yo no tenía muchas expectativas. Y bien, pues bien. Quedé bien posicionado en el mercado. Oye, hablemos del humor, de la situación del humor acá en Chile. Se están haciendo programas que buscan talentos nuevos de humor. Yo me acordaba del Gente Nueva del Humor de Sábado Gigante, aquel clásico, donde nacieron muchos artistas humorísticos que hasta el día de hoy triunfan. Es como una necesidad de renovación. ¿Ha habido renovación en el humor o siguen estando los mismos que vienen desde hace unos años? Mira, yo creo que hay mucha gente que se dedica a esto, pero no se han dado los espacios para que evolucione el humor en su nivel. Ya. Porque si tú te das cuenta, hay mucha gente que participa hoy en día en los concursos de otros programas, pero es la misma gente que ha estado por años trabajando también en forma underground. Y que no han tenido la oportunidad de llegar a un nicho de excelencia, porque no están los espacios, el empujo es muy chiquitito. Entonces, la renovación no es que se dé por la gente que haga humor, sino por los espacios que permitan que algunos logren subir peldaños en esto. Ahora, yo creo que los que sí han marcado una diferencia en este concepto del humor, que en lo personal no es el humor que a mí me atrae, pero sí han marcado una diferencia que hoy en día son un nicho muy importante para la juventud, es los que hacen el show de la comedia, el club de la comedia. Yo creo que ellos han llegado a un nicho muy puntual, que son los jóvenes. Te lo digo porque a mi hijo le encanta el club de la comedia, yo el bombito, que ya no es bombito. Ya está grande, ¿no? Sí, hay que calentarle la cuchara con un soplete para que no siga comiendo, porque se lo come todo, güey, así es. Hay que calentarle la cuchara con el soplete. Claro, sí, es terrible, le hemos escondido la cuchara, le hemos tirado arriba del techo, no hay caso. ¿Cuánto años tiene ya, bombito? Tiene 17 años. 17 años. Está grande, salió al papá, el papá es grande, un guano tremendo. ¿Tú lo conoces, amigo tuyo? Sí, de toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que él gusta de su humor. Yo, a mí no, hay cosas que sí la encuentro re simpática alguna, pero tú estuviste en consecuencia. ¿Tuviste en consecuencia? Sí, nosotros tuvimos un timidirete que ya pasó a ser ya chistes. Lo que pasa es que ellos son un poquito irreverentes en respetar la trayectoria de algunos artistas. Entonces, claro, es que es propio la juventud también. Claro, la rebeldía. Entonces, en esto, de repente, me sentí un poquito basureado por ellos. Me hicieron algunos comentarios en el programa. Y yo, también, como soy parado en Lilá, Chichoro, medio Kirchhoff, cuando tuve la oportunidad, se las tiré duras y nos fuimos en Timidirete, pero después ya, mira, después del 2012 ya, chao. O sea, no, no hay tiempo para discutir, la verdad, que cada uno con su cuento, y yo no tengo que mostrarle nada a nadie. ¿Tuviste la posibilidad alguna vez de conversar directamente con ellos? Sí, ya sabes, conversé con Freire. ¿Con Freire? Ya, sí. Y yo tenía otra impresión de él, fíjate, y conversamos, y no, el tipo súper simpático, afable y bien respetuoso. Yo incluso pensaba irme a las manos con él y fíjate que no hubo necesidad. ¿A ese nivel? A ese nivel, claro, sí. ¿Quién pegaba ahí? ¿Quién creí tú ahí? Freire. Fica. Fica. No. Freire. Freire, fica. Pega, pega, fica. No. Pega, fica. Si va ahí con los choros ahí debajo del brazo... Le suelta y abro el tarro, no, y se lo suelta. ¿Qué te creíste? No, pero es muy simpático y la verdad que es muy impresionante. Y ahí uno se da cuenta que uno es prejuicioso en esto. Y la verdad que en su estilo de humor ellos, claro, juegan un poquito la irreverencia, y uno es poco tolerante. Y uno tiene que aprender también a ser tolerante cuando uno está en la cima. Pero tú eres frontal, tú no te dais con chica, cuando he tenido que enfrentar a la prensa, la enfrente, cuando dice las cosas... Sí, me he ganado la odiosidad incluso hasta de un periodista que la otra vez está rentazón. Víctor Gutiérrez, que va a estar más rato. No me quiere mucho. ¿Va a estar más rato hoy día? ¡Ah, qué güero! Con él nos vamos a escuchar y vamos a... ¿Se van a ir a las manos? ¡No nos vamos a ir a las manos! ¡A ver, Gutiérrez! ¡Ah, qué rato! Fica Gutiérrez... Fica Gutiérrez, sí, sí. Sigue pegando fica. No, este chiquitito, él es mini mosca, así que no. Pero es caratica. ¡Ah! Sí, caratica. ¿Es un turón floreado o un coche? No, ya. Me contaron que hace una llave de contra. ¿Una llave qué? No, no, no. No, de jiu-jitsu, de jiu-jitsu, de... Hoy día es jueves, señor, no es viernes. ¿Verdad, señor? Mañana es viernes, señor. Mañana tiene su peli. Se me olvida, porque para mí es como el viernes, chico. No, no, no. A propósito del chico, a propósito del chico, eh... Oye, no, vamos a seguir con la cuesta. Oye, no, es que yo estaba revisando acá, nosotros buscamos recortes de prensa, y se nota que efectivamente tú eres frontal. Algo que en Chile no es muy habitual. Por ejemplo, esto de glamorama. Me da lo mismo si dicen que mi rutina es repetida. El humorista llegó con un ánimo parco, el encuentro con los medios de comunicación, Trabajar de la Quinta Berguera, donde logró un pick de 56 puntos de rating. ¿Cómo se puede llegar con un ánimo parco después de haber punteado con 56 puntos? ¿Sabes lo que pasa? Es que una de las cosas que a mí me molesta es la forma, el trato y la falta de respeto. Porque pareciera que eso es mucho más llamativo que reconocer los talentos o... Vende más, pobio. Sí, entonces, el artista termina siendo muchas veces subyugado por esto. O sea, no, mejor no digo nada. Porque van a decir... Entonces, como yo no le debo nada a nadie, y no tengo por qué rendirle pleitesía a ningún medio, yo la verdad que dijeron que consideraba que era correcto. Y yo consideraba que la prensa en ese momento, con respecto a lo artístico, había sido irrespetuosa, no solamente conmigo, sino con muchos otros artistas, y con el festival mismo. O sea, no hubo un reconocimiento. Porque Viña del Mar es el certamen más importante de Latinoamérica con respecto a la puesta en escena. Y ese basureo, ese chaqueteo, a mí me molesta un poco. Entonces, yo, cari, malo, dije lo que sentí, dije, al final me da lo mismo, porque mañana van a colocar cualquier hueá menos lo que dije. Justamente aquí está el... Y esto parte a raíz, parte a raíz de que... Lo acabas de decir y ya está en vivo vivo. ¿Te pasaste? ¿Tú sabes por qué? Porque aparecieron rumores, porque yo tuve un problema de la firma del contrato. Exactamente. Entonces apareció cualquier comentario, que no, que yo no quería que fueran los dinamitas, que yo no quería que fuera el este cabro también que estuvo el... Zip-Zup. Zip-Zup. Que yo, mira, tenía mil obstáculos con respecto a los otros humoristas que iban a estar, entonces por eso yo estaba poniendo... Y el problema no fue eso, el problema era repuntual. Primero que nada era el horario en que yo tenía que salir, y segundo eran los derechos de mi imagen. Eran esas... ¿Qué te pertenecen a ti? Claro, y que yo puse una limitante con respecto a las repeticiones, que hoy en día hay un abuso de parte de algunos canales, el 7 más que el 13, pero hay un abuso. le tiran y les da lo mismo entonces era una suerte de reconocimiento o de tributo te estaba haciendo un homenaje y te tiran una hora y la verdad que yo considero que es un abuso pero con respecto a eso apareció cualquier comentario a mi me dio rabia porque yo hablé con los periodistas que me llamaban y les explicaban no, si esto es puntualmente por una firma que no se ha podido dar contractualmente porque la gente está ocupada y yo venía de Purén andaba pescando, andaba en otra para mi la firma era secundaria si yo iba a ir al festival, si o si si la plata ya la tenía gastada si o si en ese momento gente de tu turno no le pidió a la prensa que ayudaran a meter presión para la firma del contrato no, aquí no hubo nada, si fue solamente eso el contrato se iba a firmar pero la prensa inventó cuestiones que como Luis Miguel haya quedado 150 toallas yo quería 500 rojos para ver confort en el baño no pediste ninguna no nada, si yo no hago exigencia yo lo único que quiero es un buen camarín nomás y que se cumplieran las dos cosas que para mí eran fundamentales que era el horario defineme un buen camarín porque Luis Miguel también te hizo un buen camarín o sea que un camarín donde yo tenga la tranquilidad para poder cambiarme que nadie me moleste tranquilito no es simple oye este país no da padivos es verdad no da padivos no da padivos pero hay gente que se cree bueno pero cada uno en los dios se pesan la cola si un día te toca ir al escenario más glamuroso después tienen que vestirte atrás donde guardan los tomates y da lo mismo y uno es un obrero de este oficio entonces por eso es esta actitud frontal o sea porque ya venía con la gaviota de oro la de plata, todos los premios o sea que me podían decir yo creo que había gente que estaba esperando que me fuera mal bueno, lamentablemente lamentablemente es parte del morbo con los humoristas si a quien se comen este año o incluso la gente a este lo llevan porque a este le va a ir mal si por eso lo contrataron pero yo creo que en mi actitud soberbia que nunca es bueno ser soberbio pero en mi actitud soberbia yo demostré que era o sea no ando con retiéndole peticía a ningún medio ni nada o sea me pareció injusto y lo dije y podía haber sido mucho más pesado pero creo que estuvo en su justa medida yo recuerdo haberte hecho esta pregunta que te voy a hacer en algún de los tantos eventos que nos hemos cruzado ¿lo de la Luli y yo? no, no, no no sé eso dijimos que dijimos que yo estaba la vez al lado o sea que mejor me equivoco dijimos alguna vez te pregunté si te gustaría ir al festival de Viña del Mar y tú me decías en estos eventos privados de empresa sí, de acuerdo tú me decías que no que era muy complicado finalmente te lograron convencer y te fue muy bien Napoleón dijo todo hombre tiene su precio todo hombre tiene su precio lo dijo Napoleón no yo ¿fue el tema Lucas lo que terminó de mover la balanza? yo igual le tenía un poco de temor de ser honesto yo le tenía un poquito de recelo al festival porque es un riesgo cuando tú llevas muchos años en esta carrera tú empiezas a darte cuenta de que Viña no es un trampolín sino que después se transforma en un desafío y después se transforma en un riesgo o sea todo lo que construiste durante 20 años 25 años por una mala noche por un mal momento como lo que le pasó por ejemplo a Ricardo Meruane que salió después de Sting que yo no hubiera ni por toda la plata del mundo hubiera salido después de Sting quedó estigmatizado y él la verdad que es un buen humorista o sea es un tipo que se maneja vivió muchos años de este oficio y mira lo que le pasó entonces se transforma en un riesgo entonces ¿cómo uno equilibra eso? a través de un costo porque uno dice bueno yo creo que esto vale tanto este riesgo y bueno y así negociamos la primera vez con el señor Bukovic que en paz descanse un hombre muy correcto y bien y ahora bueno cuando me tocó ahora con Chile Edición también llegamos a un buen acuerdo y yo quedé bastante conforme y creo que ellos también o sea yo creo que logré superé las expectativas de ellos también el mito es que a los artistas nacionales de hecho así lo voy a decir en francés doblado cuando negocian como que se los pueden cagar y se los van a cagar si es mito o realidad no es realidad es realidad hay una yo diría un poquito de basureo con el producto nacional y es porque nosotros como artistas nacionales no tenemos como cultura como cultura no estamos bien posesionados y no tenemos el respeto real o sea nos menospreciamos a un oficio menosprecia al otro yo noto que de repente los actores miran a los humoristas sobre el hombro me ha tocado estar con algunos actores que de repente te miren así porque ellos son actores entonces tú eres un chistón o bueno esa cosa no debería existir en nuestro país y los cantantes por otro lado no sé o sea tengo amigos actores de buena onda pero noto yo que aquí hay una división y dentro del mismo gremio también o sea todos nos disputamos el aplauso y la risa entonces hay una suerte de descalificación que no nos permite llegar al consenso real de lograr un respeto por lo que significa ser artista y de hecho cuando alguno artista es un problema de conciencia en realidad cuando alguno artista se cree en el cuento bien como Américo por ejemplo dicen que es un divo porque tiene muchas exigencias pero que son netamente artísticas yo creo que todo tiene que tener un justo equilibrio no lo sé yo nunca lo he contratado no sé cuáles son sus exigencias pero él demostró que es un artista de primer nivel como lo es Lucho Jara que vamos a estar también en una gira con ellos me va a tocar compartir así que ahí voy a echar una miradita para ver si está nacido o no oye hoy día y tengo que contar mucha gente en Twitter hoy día se acordaba de ti a propósito de una noticia que se conoció que del total de decomisos de droga de cocaína particularmente al 10% que se perdió no está yo creo que nadie sabe dónde está yo creo que el 10% es lo que quedó y la cuarta lo puso Bobo Fica tenía razón la droga requisada se hace humo en el 2010 se perdió una tonelada de coca y sus derivados antes de llegar a su destrucción una tonelada Bobo o sea no es un par de papelillos hoy había un papelillo acá una tonelada bueno ya que tú tienes yo aparezco en la noticia yo no me había dado ni cuenta mira que bien sigo siendo el protagonista gracias a ese chiste bueno como tú eres el dueño de la imagen nos has cedido la posibilidad de mostrarlo y este es un clásico es el chiste que hoy del cual todos se acordaron bueno me contaron que en el norte de Chile en la frontera de Chile con Bolivia pillaron a un tipo con un paquetito medio raro así 5 kilos de la buena lo agarró la policía y dijo ¿qué andas haciendo? ¿qué andas haciendo con estos 4 kilos? después no me acuerdo que más seguía no seguía se lo llevaron a la comisaría agarró de la comisaría estaba a cargo y dijo ya que pasen los 3 kilos lo vamos a tener en el calabozo al fondo al otro día vino la gendarmería venimos a buscar el de los 2 kilos lo suena real por gol lo peinaron hablar con el fiscal lo peinaron el fiscal lo pasó le dijo pasa para acá todavía el chistar tú sabes el daño que tú cometes haber sido pillado con este kilo primeramente hablar con el juez para que aplique todo el rigor de la justicia el juez dijo ¿qué andas haciendo con ese papelillo? ya, bátate para la casa y no lo hagáis más es notable es notable tú sabes que ese chiste lo contó Sergio Feito Sergio Feito si pero bueno me lo contó era marihuana en su tiempo yo era aprendiz de humorista y bueno todavía sigo siendo pero y él me contó ese chiste hace muchos años yo lo adapté para la rutina y mira mira lo que o sea esta historia quiere decir que no es nueva es una historia es una historia que es claro desde que el mundo es un mundo tú tienes una gracia muy especial porque ese chiste lo voy a contar en dos segundos pero tú alargas la historia y es el desarrollo del interesante y eso pasa por muchos estudios hay muchos lograr sacar la rutina mira yo lo voy practicando a través del tiempo en los escenarios voy dándole esta contextura le voy agregando quitando hasta que va tomando una forma no es fácil se demora harto tiempo lo que es un chiste se transforma en una historia pero a través del tiempo y en el escenario no es que yo me siente escribir así que prepare esto y que brote naturalmente no se da en el escenario y yo voy ahí palpando es que es parte de la cultura yo creo que este país necesita más cultura porque yo veo que esto lo que yo hago este humor que tiene relación con lo social es parte del diario vivir fíjate y la gente necesita necesita cultura yo noto que este país en ese aspecto estamos estamos bajos no hay una inversión cultural y es más te voy a tocar un tema que quiero aprovechar esta instancia aprovecharme de tu programa para decir que estamos en una campaña con un amigo para salvar la administración del teatro oriente tú sabes que el teatro oriente claro que lo van a licitar es un teatro claro van a licitar la administración te propongo lo siguiente proponeme lo que tú quieras me gustaría que después pasara tu amigo y nos cuenten ese proyecto pero no todavía todavía no tú me avisas yo te aviso ni un problema póngale micrófono mientras tanto y todo lo demás está preparado para conocer bien el detalle de eso oye tú sabes que es amigo amigo pues yo lo conozco estudiamos junto estudiamos junto comunicación social éramos los dos flacos o sea para que cachín la diferencia entonces éramos flaquitos cabritos y feitos los dos entonces ninguna de las minas nos pescaban entonces Norberto ¿no? Norberto ¿no? Norberto ¿cuánto? en cambio ahora tiene como 8 pololas ¿ahora tiene como 8 pololas? es que ser abogado de abogado es que provoca cuánto se llama algo en las mujeres el poder el caso cerrado el policiaco oye mira tengo acá unas caritas que son humoristas algunos de ellos rechazaron ir a viña unos van a ir a viña y otros están ahí como en una lista esperamos tenéis conociendo tu impresión de ellos si te puedo ayudar en algo del gremio estos están confirmados los atletas de la risa confirmados para viña yo los encuentro muy graciosos muy graciosos yo me río mucho con ellos de hecho yo los conozco desde que actuaban en el paseo humano yo pasaba por ahí los miraba y los conozco hace años si tienen que hacer un trabajito en lo personal digo yo que esté a dos con lo que es viña como escenario más que para el escenario mismo para ellos que la gente pueda sentir que han evolucionado un poquito de la calle a este magno escenario pero creo que son merecedores y yo hice un comentario cuando me preguntaron se nos están cayendo las fotos hice un comentario en viña porque me preguntaron si yo había estado en cuánto se llama en dichato en dichato y le fue muy bien pero creo que la rutina fue un poquito fuerte para la televisión ahora pueden ellos cambiar y no perder su esencia porque ellos son la picardía todo se puede yo creo que los dinamitas lo demostraron los dinamitas son un ejemplo de que se puede ellos hoy en día hacen un humor que rayan lo blanco y ellos eran de la calle trabajaban con más picardía y todo y hoy en día tú puedes dar de hecho la rutina que hicieron en viña blanquísima de gran nivel marcaron muy buen rating y se puede es una evolución es un trabajo que uno tiene que apostar por eso nosotros estamos contentos de la trinta de la risa porque acá le empezamos a hacer campaña si pues si ustedes partieron empezamos a gritar ahí con tal tenían chipelibre aquí en contato sin censura sin censura los viernes culturales los viernes culturales es la franja cultural si no muy cultural la cultura popular si está bien bien los atletas de la risa que les vaya muy bien hablamos por teléfono de hecho con ellos cuando se confirmó su participación estaban ilusionados y partieron como un juego yo me acuerdo era como un juego si pusieron un juego si ustedes jugaban vale no más que ahora llegar a ella tiene que poner los cabezas y mira donde están pero nosotros se amagámoslo la gente en Twitter agarró papa lo empezaron a esto es como una bola de nieve empieza a crecer a crecer evidentemente ellos llegan por sus méritos por todos los años porque ellos son muy graciosos son muy entretenidos y bien bien por ellos y éxito que les vaya bonito nuestro siguiente carita es Álvaro Salas uno que ha estado en varias oportunidades en el Festival de Viña siempre es un maestro dos veces solo y otras con pujías yo creo que ya no yo creo que él ya no no le motiva a ir a Viña porque creo que ya ha pasado por todos los escenarios un hombre que que es un maestro o sea puede dar cátedra de lo que hubo en este país él implantó el chiste corto esto de las noticias multifacético anima entretenido hoy en día jurado o sea es un hombre que lo ha ganado todo o sea Viña para él ya no es no suma por lo tanto está bien no ni siquiera riesgos yo creo que es una cuestión de motivación también es decir yo creo que esté en su deseo volver a ir a Viña a no ser que le vayan a claro todo hombre tiene su precio Napoleón lo dijo es muy se hace más difícil para el humorista hoy con la irrupción de de Youtube de Twitter de que anda tanto chiste dando vueltas en internet si es difícil fíjate que uno igual bueno uno es flojo también debo reconocer de que uno se acostumbra muchas veces a hacer un trabajo y como resulta después lo repite igual y puede estar 20 años contando la misma rutina que le ha pasado a algunos entonces creo que pasa que hoy día las redes sociales y todo esto Youtube y toda esta cosa computacional te obliga a renovarte o sea para no morir o sea es una obligación creo que tiene su su lado positivo también es decir esto de de exigirse de tener que mejorar o renovar el material o por último reinventarlo siguiente carita Dinamita Show también van a viña van a viña confirmado ellos son de la casa pueden ir las veces que quieran da lo mismo si no ellos no quieren los objetar si son de viña nacieron ahí ¿tú crees que ellos tienen éxito asegurado? si la gente los quiere mucho la gente los quiere hay una cuestión de cariño si de cariño o sea y creo que ellos demostraron ahora en este festival que tienen las condiciones para repetirse las veces que quieran y bien Zip Zip mira yo creo que Zip Zip siendo un un gran humorista un gran talento porque el partido como un proyecto hace muchos años atrás y creo que es el último del escalafón de los humoristas porque el último como que el último que entró en este bloque de la producción humorística yo creo que él se adelantó en el festival de viña yo creo que él debe porque a él le fue muy bien en Olmue claro le fue espectacular yo creo que debería haber esperado y haber ido este año este año iba el 2013 iba a estar en viña sí o sí creo que en ese aspecto él se adelantó un poquito y esta exigencia de querer hacer una rutina le salió un poquito forzado y no tuvo el reventón que a lo mejor podría haberlo tenido este año no sé si este año lo irán a llamar pero yo creo que este año el 2013 perdón no que digo este sino este festival que viene podría haber sido muy asertivo para él hubiera sido como la consagración plena creo que faltó eso Coco Legrand el gran maestro no un ídolo un ídolo maestro sí aunque mi ídolo a seguir es Jorge Romero Firulete yo he aprendido Firulete sí de una escuela Firulete pero creo que Coco Legrand es un hombre que no solamente en lo artístico sino como persona y como administrador de su vida ha sido un ejemplo a seguir no solo para mí sino para muchos artistas claro porque es un empresario un empresario un emprendedor es un tipo visionario es un tipo que se ha dado el gusto de hacer lo que quiere en el escenario y se ha ganado el respeto y el reconocimiento de sus pares y nadie podría decir nada de Coco Legrand aunque me tiran las patas uno se la perdona es como a Marahona que se la perdonan todas en Argentina uno a Coco Legrand ¿qué le puede decir? oye en Twitter preguntan si tú tienes Twitter mira yo tengo un Twitter que me lo hizo un sobrino yo quizás lo personal lo tengo pero él me hizo un Twitter ¿y cuál es la cuenta? no tengo idea no cacho las redes sociales el sobrino que nos llame que nos cuente cuál es la cuenta pero no es tuya tú no la manejas la maneja él ¿eres malo para la tecnología? malo, malo yo soy análogo ¿estás ahí? no, yo todavía tengo una libretita donde anoto un celular con... ha cambiado el mundo mi hijo tiene 18.000 a mí con Facebook 18.000 tú enfermo en casa no fue ni un buen a verlo que ha hecho los viquitos que tiene eso es típico oye le pegamos el latigazo ya va muy con eso le pegamos el latigazo al señor de internet porque queríamos ver la versión extendida ya te repetí y hiciste repetido sale poderío no, pero no vale la pena si ya lo conté ya para qué vamos a guatear porque no vamos a guatear te aseguro vamos a guatear si ya lo conté te aseguro que no vamos a guatear pasen otros mira, si guateamos si guateamos ya me desnudo ah, no para eso no si guateamos lo sacamos me voy me voy mira pasamos a los viernes bueno, me contaron que en el norte de Chile en la frontera de Chile con Bolivia pillaron a un tipo con un paquetito medio raro así 5 kilos de la buena lo agarró la policía y dijo ¿qué andas haciendo por estos 4 kilos? vamos preso llegaron a la comisaría que estaba a cargo de la comisaría y dijo ¿así que este es el guano de los 3 kilos? ah inmediatamente al calabozo al fondo al otro día llegó a gendarmería venimos a verte al fiscal o cara del guano de los 2 kilos creo que está aquí si aquí lo tenemos ya lo trajeron le pegaron una peinadita y lo mandaron donde el fiscal entró el fiscal lo entrevistó y le dijo ¿cuál es tu nombre? eh Rosamel Fierro me está igual no, es así me llamo yo Rosamel Fierro delgado nombrecito Rosamel tú estás al tanto de la gravedad de estos hacernos sorprendidos con un kilo en la frontera ¿sabes el daño de lo que estás haciendo? inmediatamente hablar con el juez para que aplique todo el rigor de la justicia el juez dijo ¿qué andas haciendo con ese papelillo? ahora para la clase no lo hay más es Cagüina Cagüin Cagüin puro y santo Cagüin ve, ve, ve le fue bien no lo sacaron es una buena rutina es un buen chiste sigamos sigamos con la carita Dino Gordillo Guatón es espectacular es un buen amigo fíjate yo te voy a contar una anécdota yo una vez fui a parar al hospital me dio una cuestión al corazón media rara así como un preinfarto unos tiempos estuve metido en un negocio que me metieron y perdí toda mi plata ¿no en el restaurante? no en el restaurante estuve muy angustiado entonces tenía como una bomba de tiempo y me dio una cuestión como un patatuna al corazón y fui a parar al hospital y con mascarilla entonces muy complicado y fíjate que él fue a verme se tomó el tiempo y fue y no éramos así como amigos de pierna y él fue se pasó por toda la autoridad y llegó a la sala y no le pidió permiso atrás y entró y me fue a ver y a darme la mano y a decirme que saliera adelante y yo guardo siempre con muchos recuerdos ese gesto sin tener por qué hacerlo en cambio otros amigos que yo a lo mejor esperé que fueran igual fueron hartos pero no aparecieron y él estuvo ahí o sea me sorprendió realmente no teníamos una amistad pero él tuvo ese gesto de cariño muy personal o sea porque aparte que no había ni una cámara como para decir estaban las cámaras sacaron unas fotos y dijeron oye el guatón que es solidario no él muy anónimamente fue y desde ahí yo le tomé un cariño y un respeto a esa condición humana más que artística porque todos sabemos el estado creo que el humorista que más veces ha estado en viña entonces tiene un récord Guinness así que méritos tiene suficiente como artista pero como persona yo quedé muy muy agradecido con esa actitud ya que lo mencionas el episodio del refrán fue un episodio difícil en tu vida porque además el refrán era un lugar que le daba justamente espacio a muchos humoristas sí pero fíjate que al principio mi angustia era ¿por qué? o sea uno siempre dice ¿por qué me pasa a mí? soy un tipo decente correcto siempre traté de hacer bien las cosas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y la pregunta no era ¿por qué? yo la pregunta era ¿para qué? fíjate que lo que he vivido ahora es toda esta explosión emocional artística económica todo lo que se quiera cuando tú llegas a un nivel como es el reconocimiento de la gente a través de tu trabajo en Viña del Mar que sin duda te marca la diferencia te pone en un nicho de excelencia premium entonces ahí entendí que la pregunta no era ¿por qué? sino ¿para qué? yo cambié mi escala de valores cambié muchas cosas que antes no tenían importancia y cambió todo entonces hoy en día para mí por ejemplo la familia es lo fundamental la salud de mis hijos cosas que antes a lo mejor para mí eran triviales no y si se enferman los van al médico entonces hoy en día verlos bien sentir la salud mía estar bien yo saber que la gente me quiere que me tiene respeto que me lo he ganado bien legalmente que he sido un tipo tratado de ser lo más noble posible entonces tú te das cuenta que has construido sólidamente entonces hoy en día ya no no tengo esa vanidad que muchos alcanzan cuando llegan trato de ser lo más normal igual uno se pone cuando se te acerca una niña linda igual trato de poner la mejor carita pero es natural ¿qué quieres? ¿siempre fuiste coquieto? ¿siempre fuiste coquieto? no, no yo no soy no me da para coquieto Cristian Enríquez la Rupertina sí no sé si ahora funcionaría yo creo que tuvo su momento fue exitoso con Ruperto pero no estuvo en Olmue y no le fue muy bien en Olmue yo pienso que ella es para espacios así como como Morandé ahí yo creo que marcó hito no sé si ahora funcionaría creo que sería un poquito arriesgado para él que es un gran comediante es un tipo espectacular que lo maneja muy bien ¿le podría pasar como lo que sucedió con Salomón y Tutututu que no fueron en sus minutos? bueno es una aventura yo no soy dueño de la verdad pero si si dependieras si alguien me preguntara yo igual encuentro porque no sé hoy en día ha cambiado tanto los públicos Viña es un escenario tan circunstancial depende tantas cosas en cambio de su personaje es blanquito lo que hace la Rupertina es una cosa súper blanquita y de repente como que Viña quiere algo más un poquito más sangre es Néstor sí Chico Pete yo creo que también él tiene su nicho no sé si Viña él ha rechazado a Viña y creo que lo ha hecho en conciencia él sabe que es un público que a lo mejor no porque él depende de otras cosas depende de actores de una puesta en escena o sea necesita otros elementos que a lo mejor el público de allá quiere quiere ir ahí ahí vamos dame 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 se le puede complicar un poquito yo creo que está bien si él no ha ido es por algo Mauricio Flores Mauricio Flores sí pucha mi compadre ha pasado por malos momentos no sé si si la gente la gente en Viña es perversa de repente le pueden pasar la cuenta sí pues se la pueden cobrar se la pueden cobrar se la pueden cobrar ustedes también va a decir sí no yo le recomendaría que dejara pasar un poquito el tiempo porque puede ser complicado ver a Viña él quería ir con Meloni Melave quería ir con Mauricio con el Gigi pero el Gigi no estaba en otra bueno el Gigi está pasando en otro momento así que está no quiere no quiere volver al pasado sería un retroceso para Gigi para él sí pues yo que conversaba con él dice que no le interesa ya no está está en otra está en otra siguiente Stefan Kramer ah no ya ya pasamos a palabras mayores no Stefan demostró que cuando vaya a Viña le va a ir bien la gente imagínate la cantidad de gente que ha ido a ver su película y no este tipo no es un imitador es un clonador clonador mi hijo el ídolo de mi hijo cáchete mi hijo lo adora si eh quiere dale callán para tocar seguimos el ídolo de mi hijo las iluminadas las iluminadas no no me encantan ellas espectaculares pero en Viña no 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 porque ellas necesitan una performance claro entonces tendrían que agarrar no sé a los animadores necesitan algo más puntual o sea yo creo que cada uno es un nicho ella tiene una cosa teatral son muy exitosas han salvado al Quique Morandero salvaron en su momento cuando estaba muy bien y le hicieron espectacular y se ganaron y con respecto a los hermanos cristianos que piensan que ella hacen un basureo yo creo que ella hay que tener una amplitud criterio y lo que ellas hacen es un juego porque además en ningún momento ridiculizan a la religión ni a Dios ni a Cristo sino que ellas hacen un juego con algo que se ha hecho hasta en el cine o sea no es puntualmente con un credo es un juego están enojados si pero ellos tienen que ser tolerantes en el fondo si estuvieran en juicio en la fe te creo pero esto no pone en juicio nada penúltima carita que te voy a mostrar el mojero escoraje que va las dos veces triunfó en meña la gente de repente menosprecia las dos veces triunfó él es muy asertivo gracioso creativo es un tipo que yo creo que va a ser la sorpresa de este festival si porque es muy ágil es ágil de hecho todos le copiamos a él muchas cosas yo le copié le adapté algunos chistes que contó claro cuando era cabrón y yo saqué cosas de su rutina y las adapté para la rutina mía es un tipo muy creativo yo creo que le va a ir muy bien para aquellos que dudan y que lo ven como que ya pasó que no Hermógenes va a ser una sorpresa en mi y contará el chiste de Soapisa yo creo que va a reinventar algo así pero no sé si lo cuente que no lo corten esta vez no ya no lo cuente ahora no te cortan ni los bienes culturales y lo van a cortar a él pero el escenario viña pero ojo que dijeron ya que a propósito que había tanta polémica por los chistes de homosexuales y todo lo demás que iban a tratar de sí pero igual la televisión hoy en día estaba más abierta que antes pensé que ya lo cortaron por esa cuestión del Soapisa te voy a mostrar el último el último no sé si tenés una onda con él a ver no lo puedo ver ese caño no lo puedo ver no no lo puedo ver pero tan repetido ya que no lo puedo ver no me quiero ni mirar lo veís todos los días no bien creo que lo hizo bien pero tiene que esperar un tiempo a lo mejor ya cumplió con haber ido a viña y me parece que se ganó bien la la antorcha de plata la antorcha de oro gaviota de plata y la gaviota de oro creo que tendría que volver cuando se imponga la gaviota de criptonita la primera vez que en tu vida tomaste un traje de gaviota de criptonita la primera vez que en tu vida tomaste el traje blanco y armaste este personaje que andaba con un bombo que quería hablar del bombo le llamaba a San Francisco un flaco y decía que no le quería hablar del bombo y todo lo demás la primera vez que te pusiste el traje y se armó esa putina marcó bien marcó bien ¿te imaginaste el éxito que iba a tener? fíjate que uno siempre sueña cuando uno viene de un estrato social humilde yo vengo de un estrato social muy humilde de mucho esfuerzo mi padre era un campesino que se casó con mi madre también hija de campesino y que vinieron prácticamente acá a Santiago cuando yo era muy niño a buscar un nuevo horizonte llegó a trabajar a Cermena que ya no existe a Cermena Cermena que ahora es Cermena ahora es ¿qué viene siendo Cermena? sí pero hoy es Fonasa como Fonasa Fonasa claro entonces mi padre trabajaba como carpintero y logró escalar y se ganó un espacio y nosotros llegamos de niñito acá o sea yo siempre mi raíz en Purén toda mi vida por eso me siento y soy purenino están mis orígenes ahí entonces cuando uno es un niño de esfuerzo y su familia es de esfuerzo humilde tú cuando entra a esto siempre piensas algún día en doblarle la mano al destino llegar a ser famoso tener alta plata tener auto tener su casa viajar por el mundo o sea sueños que parecen muy imposibles que gracias a Dios a mí este oficio me lo ha dado y estoy realmente agradecido de la oportunidad que me dio Dios y trato de ser lo más noble y lo más comprometido de hacer bien mi trabajo para la gente ¿y en qué minuto decidiste ser humorista y no ser profesor de religión? es que yo creo que son las circunstancias de la vida yo pretendía ser profesor de religión porque me gustaba participé muchos años en la iglesia tocaba yo tocaba la guitarra en los días domingos porque alegría cuando me dijeron bien pues participaba en las pastorales juveniles que se dio en las catequeses infantiles pero se da esta cosa tan rara que de repente voy a un concurso y sin querer porque fui por las lucas gano y me transformo de un par de semanas en un mes y me transformé en un artista contratado por el programa de éxito con cuatro rutinas como profesional ganando una plata que jamás pensé que podía ganar imagínate yo trabajaba en el POG tú no lo crees yo trabajaba en el POG en la mañana y en la tarde estudiaba pedagogía en el hogar catequístico aquí quedaba en claro al llegar a Providencia en el POG que le decían los astronautas claro que daban vuelta a la tierra daban vuelta a la tierra ¿dónde? entonces ganabas cuatro lucas mensuales cuatro lucas mensuales cuatro lucas claro y en el concurso por pasar ganar el concurso tú te ganabas cinco o sea en un rato ya te ganabas lo que te ganabas en un mes yo en un mes gané como como cincuenta lucas o sea imagínate la plata que iba a ganar en todo un año todo un año claro entonces me cambió la vida yo dije esta es mi oportunidad que si no es ahora no va a ser nunca y dejé todo y me fui a despedir y a los hogar catequísticos y todo y me decían pero como no si esto es esto es parábola de los talentos y fui para allá y aquí estoy